Se llama No Me Engañes Nunca, Chiquita Bonita Vamos a bailar Y vamos a bailar Con la supermana hernia Y no te equivoques Es la supermana hernia Saludos Camila Feliz Gallán, Juan Marcos Con pares Santiago Quería la cosa más bonita Y un labio tan enchilado Voy a besarte una vez y otra vez Quince mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más tengo una decisión No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca No quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido Oh, 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 oh ¡Eso! ¡Eso soy oiga! ¡Oye oye! ¡Squera! ¡Uy! ¡Chiquita hermosa! No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Es lo único que pido Es lo único que pido Todos allá atrás toda la gente Tenemos No me engañes nunca No me engañes nunca